Si sospechan en tu casa que conmigo andas calando Diles que me estás queriendo y que me ves de vez en cuando Esta noche vengo a verte, llueva a trueno, caigan rayos Y me voy a medianoche cuando ya canten los gallos Nada me importa que haga frío, que llueva a trueno Si estoy contigo ni la muerte me ha podado nada Tú ahí me esperas, me esperas esta noche Me dan mil besos aunque se nos venga el agua El retrato que me diste va conmigo a todas partes Vida mía si estoy dormido se me va en puro soñarte Si la milpa no se pierde muy pronto nos casaremos Pero no te olvides prieta que esta noche ahí nos vemos Nada me importa que haga frío, que llueva a trueno Si estoy contigo ni la muerte me ha podado nada Tú ahí me esperas, me esperas esta noche Me dan mil besos aunque se nos venga el agua No te olvides prieta que esta noche ahí nos vemos No te olvides ni la muerte me ha podado nada No te olvides ni la muerte me ha podado nada No te olvides ni la muerte me ha podado nada